En veranito yo cierro el chiringuito y salgo por la puerta moviendo las caderas Me voy contento pues viajo con descuento pagando en varios meses no se a que me estreche Me dirijo a la costa a comerme una langosta voy vestido bien fresquito con mi blusa floreada a tumbarme bajo el sol En veranito, en veranito como me gusta veranear el veranito, en veranito me voy con viajes el corte inglés Los niños veranean casi gratis, todos veranean casi gratis Yo viajo con ofertas y descuentos, vamos con ofertas y descuentos Y siempre veraneo al mejor precio, el precio siempre siempre al mejor precio Me voy este verano de la mano, de viajes el corte inglés El veranito, el veranito como me gusta veranear el veranito, el veranito me voy con viajes el corte inglés El veranito como me gusta veranear el veranito, el veranito me voy con viajes el corte inglés